¡Hey! ¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Y no, esto no es lo mismo de siempre ni el mismo vídeo que hace todo el mundo. Apuesto contigo lo que quieras a que has visto un sinfín de artículos, de vídeos, de cuentas en redes sociales o simplemente has hablado con personas las cuales afirman que el metal extremo ya no es lo que era y que todo eso ya pasó. Por otro lado, hay otras personas que sí que afirman que el metal extremo está en su mejor momento con grupos en muy buena forma y que antes no había tanta variedad como ahora. Por tanto, uno no podía perderse en un universo de géneros como con el que convivimos actualmente. Pues bien, sorprendentemente para ti, ambos tienen razón. No quiero centralizar este vídeo que se sale de la tónica habitual que manejamos aquí normalmente en la idea de un género, sino del metal extremo en sí, en su conjunto. Sea del gusto o disgusto que tú, que me estás escuchando ahora mismo y que me vas a permitir decirte que puedes suscribirte al canal y dejar tu like en este vídeo, tenía que meter el momento spam. En fin, como decía, el propio hecho de cambiar siempre suscita debate. Lo ha hecho desde tiempos inmemoriales. Si nos trasladamos, por ejemplo, a Heráclito, nos podemos topar con su reflexión acerca de que ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua van a ser los mismos. Sin embargo, Platón sostenía que existen verdades eternas y universales que permanecen inmutables y estables a pesar de los cambios en el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema con el metal extremo? El problema es este, o este, o también este otro, o este otro. Hay una barbaridad de discos, una barbaridad de bandas. Cuando remontamos a tiempos añejos, donde el metal extremo y más específicamente algunos géneros empezaban a formarse, no es complicado atinar sobre cómo se conseguían los trabajos de ciertos grupos. El tech trading era un ejercicio que hasta se hacía en países como Japón, tal y como afirma Mirai Kawashima de Saig, o en China, tal y como afirman bandas como Zuriake. Sobra decir que en más sitios también. De hecho, me consta que incluso en países africanos esto también se ponía en práctica. Intercambiar tapes es la muestra perfecta de aquellas personas a las que les llegó un disco y les puso los ojos como platos, fuesen de una calidad u otra. Fuese el Altar on Madness de Morbid Angel o cosas menos conocidas como el Estrapado de Slaughter, eso realmente no importa demasiado en este vídeo, salvo que esas obras se van a quedar para siempre en la memoria. De hecho, quiero que me digas un disco de metal extremo que se te venga en este preciso momento a la cabeza. Vete pensándolo ya, vete pensando en el disco y ponlo en los comentarios, sin hacer trampa. No vayas a saltarte un poco el vídeo para ver lo que voy a decir. Tú piénsalo. Yo te doy todo el tiempo que quieras. Y suscríbete, que no se te olvide. Seguro que has puesto un disco viejo antes que uno nuevo, reciente, del año pasado, por ejemplo, ¿verdad? En Ray Your Music es posible ver una gráfica que determina la cantidad de discos registrados en la plataforma que salieron cada año. Y como vemos, prácticamente todo ha ido creciendo a un nivel exponencial enorme. Esto, por supuesto, me lleva a lo que ya dije antes. Hay muchas bandas, hay muchos discos, hay muchos sellos. Pero el problema realmente no es ese. En un mundo donde la sobrepoblación de productos culturales está en aumento, y aquí ya no os pongo solo lo musical, sino todo en general, la gente ha ido viéndose saturada por tal cantidad de obras, y al haber tantísima cantidad de obras, ha tenido que guiarse de alguna forma por internet, por sugerencias, por revistas, por fanzines y un sinfín de cosas que la han llevado a la decepción. El problema no es tanto la calidad de los discos que podemos encontrar, el problema es más bien la cantidad y cómo encontrar lo que queremos. Han sido muchísimo los géneros musicales que han acabado por mermar su popularidad con el paso del tiempo. Y no hablo de una popularidad de salir en todos lados, de salir en radios, en revistas, en televisión, en mil sitios. Hablo de el hecho de hacer música en sí de ese género. Esta es la gráfica del soul en Rage Your Music. Esta es la gráfica del jazz. Esta es la gráfica incluso del flamenco. Y podrá debatirse la premisa de que habrá muchos álbumes no incluidos en Rage Your Music para este punto. Pero es que, ante todo estamos hablando de que Rage Your Music es una web que solo en diciembre del año pasado tuvo 17 millones de visitas. En el Black Metal la cantidad de discos salidos ha ido en aumento. Y a la hora de grabar este vídeo, día 31 de enero de 2023, ya hay 220 discos salidos este año. Eso en Rage Your Music, porque si nos vamos a Metal Archives hay... 707 discos. Y solo es el primer mes del año. Cuando uno hace la prueba de buscar tops que más o menos estén enfocados a Metal Extremo, aunque también te digo que es aplicable a cualquier género dentro del Metal, porque sucede exactamente igual, normalmente siempre salen los mismos discos, los mismos grupos, y todo eso se resume en tiempo invertido y en la sugerencia que te puede dar un vídeo de YouTube. Por ejemplo, el sello que más invierta a nivel de marketing, las redes sociales y el boca a boca con tus amigos, como una opción menos masificada tal vez. Y sin embargo, seguro que más de uno y más de una habéis llegado a este vídeo por recomendación de YouTube. Sin ir más lejos, hay muchísimos discos que se pierden por no estar suscritos a ciertos canales y es muy difícil que el algoritmo llegue hasta ahí. Ejemplos como Madagloria, como Transmissions from the Dark, o como por ejemplo Under Black Metal. Canales de YouTube que se dedican a subir, pues, álbumes menos manidos que lo que normalmente se hace en la red. Es complicado llegar a estos sitios porque son lugares recónditos en la red y el algoritmo siempre está diciéndote lo mismo, poniéndote los mismos discos, poniéndote los mismos grupos, poniéndote los mismos sellos en todos lados. Es normal. En ese pasado que comentábamos anteriormente, existían diferentes formas de compartir música, pero al final hay que irse también a que el conocimiento del género era menor. En muchos casos el género estaba empezando a crecer, no había tanta posibilidad de dar a conocer tu música y de alguna forma te conformabas con lo que viniese, que en muchos casos era excelente, pero en otros casos, seamos sinceros, no era para tanto, pero ahí estaba. Ahora hay demasiados discos, hay muchas bandas, es una barbaridad. Ahora piensa en Bandcamp, en YouTube, en Spotify, lo que solo se queda en físico, que por otro lado a día de hoy es una cifra casi nimia. Piensa en todo eso y si quieres bucea durante 10 minutos por cada una de estas plataformas y te vas a encontrar muchos grupos con mayor o menor calidad, pero siempre te van a parecer los mismos en primera plana. Y no quiero decir que sean malos ni muchísimo menos, por ejemplo, el último de Gaerea, a mí personalmente me gusta, el de White World también es una banda que me convence mucho, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que mientras el mundo empuja al conocimiento de lo popular, nosotros nos conformamos con quejarnos en lugar de buscar soluciones. Y todos hemos cometido este error. Es normal que una persona que vivió antes, como nosotros mismos hemos podido vivir, otras cosas culturales, pues digamos que no se sientan atraídas hacia lo actual porque las cosas han cambiado. Pero permíteme decir que aunque las cosas hayan cambiado, no quiere decir que haya productos o obras, mejor dicho, dignas de ser escuchadas para alguien que quiera sonido del pasado. Porque créeme, sabes lo que voy a decirte ahora, las hay. Antes te lo he comentado, se te ha venido a la cabeza algún disco añejo antes que uno nuevo porque la mente muchas veces nos juega esa mala pasada. Pero sin embargo sí que existen cosas que merecen la pena a día de hoy para todos los públicos. Quien quiera algo con sonido añejo dentro del Black Metal puede disfrutar de, por ejemplo, Gauntlet Ring, y es una formación de 2020, o de Oscuritatem, o de Felwinter, o de Full Moon Procession. Pero si quieres algo diferente, pues también tienes a Sansan Moon, a Imperium Vessel, One Holy Altar, por poner tres ejemplos. Lo mismo sucede con el Death Metal. Ahí tienes a los paraguayos vertebral con su sonido ligado a Malevolent Creation, a Ascendent Death con su sonido a Lo Immolation o a Lo Morbid Angel, o a Reput Death con su sonido muy ligado a Autopsy. Y de la misma forma, si quieres algo nuevo, ahí están esperando y dando el callo bandas como Devil's Rift, Rademant o los italianos Sepolcro. Y esto sucede lo mismo con el Thrash, y con el Grincore, y con todo, con todo sucede exactamente igual. Entonces, ¿ha muerto el Metal Extremo o está en peligro? El problema es que ahora, en un amplio abanico de posibilidades, se nos hace más complicado encontrar lo que queremos. Pero ya te he demostrado que existe. Hace tiempo me decía a mí mismo que con el mundo que vivimos, que va toda prisa, la gente lo quiere todo rápido. Boecio abogaba porque el camino a la filosofía no se podía aprender en 20 minutos, como dicen algunos anuncios que seguro que más de uno habéis visto en las redes sociales. Para Boecio, y concretamente aquí, en Consuelo de la Filosofía, sí que es cierto que decía que había que embarronarse de la filosofía para aprenderla en condiciones. Y de la misma forma que Boecio decía esto con la filosofía, no te lo vas a creer lo que voy a decir, ¿verdad? Pues sí, existe también eso en el Metal Extremo. Hay que embarronarse. Hoy en día, meterte con la música es embarronarse, es mancharse, es cubrirse hasta arriba de discos que no te van a gustar, de bandas que te van a parecer soporíferas. Y es normal, porque a más obras, mayor posibilidad hay de que te toque algo malo, porque como ya sabemos, lo mal oprima y lo bueno no abunda. Sin embargo, si la pasión te mueve, vas a buscar y buscar cuando te sea posible, y créeme, aunque te parezca imposible por cuestiones laborales o personales, hay algún momento, aunque sean tus vacaciones, en el trayecto de transporte público, en una hora que te reserves para ti, cosa que es bastante importante por otro lado. Sí, hay muchos discos, hay muchas bandas, pero si se busca, uno encuentra lo que quiere. No sois pocos los que habéis agradecido encontraros aquí algunas bandas, pero aunque creáis que eso es daros el trabajo masticado, no es así. Realmente estás mostrando interés, queréis conocer, queréis buscar, y no os voy a mentir, la lista engorda y engorda y nunca se acaba, siempre hay cosas por escuchar. Pero volvemos al mismo punto, hay muchas cosas. Existe una cuestión en todo esto, y existe en que si te manchas, si te embarronas, como he dicho anteriormente, vas a encontrar cosas que merecen la pena. Actualmente la popularidad de ciertos grupos se rige en base al marketing. De hecho, voy a lanzar aquí ya la primera piedra. Con BlackBraid me ha pasado exactamente esto. Lo he comentado incluso con Dani de los males del mundo, que este grupo a mí me parece de todo menos original. Podemos ver propuestas que ya existían anteriormente, pero ¿qué pasa? Que no tenían una campaña de marketing detrás como sí que la ha tenido él, que ya está incluso en un cartel como el del Hellfest. La conclusión es que sí, por supuesto, hay campañas de marketing que funcionan perfectamente y que esos discos que luego escuchas te gustan, pero hay otros que no son así, hay otros discos que no son tan buenos. Sin embargo, si buscas en las demos, en los EPs, en los LPs, que son menos conocidos y que incluso a lo mejor no están firmados con ningún sello y su lanzamiento es solo digital, te vas a encontrar grandes sorpresas. Créeme que lo vas a hacer. Recuerda que al final lo que va a importar es lo que tú quieras, lo que tú busques. Si tú buscas, vas a encontrar bandas que merecen la pena, pero si no buscas y esperas que vengan a ti, ahí no tienes nada que hacer en los tiempos que corren. Y esto, por desgracia, es así. Quiero que me dejes tu reflexión ahí abajo, porque es algo a lo que le he estado dando vueltas durante estas semanas y realmente me parecía importante decirlo. Por lo tanto, quiero ver tu opinión. Eso sí, con todo el respeto posible, no vayamos a perder los papeles, que sé que hay mucha gente que se pone intensita con esto. Así que poned ahí en los comentarios qué opináis vosotros y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Adiós!